en este vídeo vamos a ver cómo poder crear un menú con submenús o como algunos conocen lo conocen como menú desplegable entonces voy a crear una lista le voy a dar a la cual este nombre menú voy a crear unos elementos de lista y dentro voy a colocarle un enlace para ir a la página de inicio luego otro li un enlace para ir a la página de proyectos y otro enlace para ir a la página de contacto ya está, tenemos esto, ahí está, esta pequeña lista ya, bueno si queremos darle un poquito de estilo bueno, le he dado clase menú le voy a quitar la viñeta con this style norm y voy a quitarle los pines, pines cero para que los elementos se coloquen en sentido horizontal le voy a dar un display flex, ahí está, uno al lado del otro y ahora a los enlaces les voy a dar una clase les voy a dar la clase menulink voy a ponerlo todo combinado voy a ponerlo todo combinado estilo dem aquí tengo menulink le voy a dar un desbloque le voy a dar un poquito de pine de 5 por 10 que están un poquito más separados voy a dar un un color negro y de repente le quito el le quito el sueldo clavado con un texto que dicen los enlaces bien ahora supongamos que me pidieran una sublista lo mejor dicho un submenú quisiera que proyectos se dividiera en diseño gráfico, diseño web y fotografía entonces dentro de este elemento de vista dentro de este li inmediatamente después de haber cerrado el enlace voy a crear otro ul mire como está voy a colocar otro li otro ul acá voy a colocar el li dentro de un y aquí diseño gráfico acá voy a colocar otro li todo sumamente ordenado diseño web y otro li mira, mira como se visualiza aquí se muestra de esta forma se muestran azules y subrayados porque estos enlaces de aquí no tienen la clase menulink pero una vez que le añado la clase menulink ya los ves de esta forma ahora la viñeta estos mantienen la viñeta porque yo le quité la viñeta al que tuviera la clase menú pero esta lista interna este huele no tiene la clase menú entonces puedo crear una clase y puedo darle la clase menú guión bajo guión bajo su menú guión bajo su menú guión bajo su menú bueno ya está a este submenú por supuesto no le voy a dar un display flex porque no quiero que los elementos estén uno al lado del otro no lo necesitan pero al menos si lo que voy a necesitar es darle quitarle el pain y voy a quitarle la viñeta con un es style ahora sí se ve así bien va quedando ya ahora por defecto no quieres que esté desplegado o sea no quieres que se muestre si quieres ocultar un elemento tienes la propiedad display displayNome ya no aparece entonces y en todo caso lo que quisieras es que se mostrara una vez tú le dices que hover a a este elemento a proyectos para que esto funcione bien en vez de darle un hover sobre el enlace voy a trabajarlo con un hover sobre el li este li el que el que contiene tanto al enlace como a la sublista al menú submenú entonces voy aquí un rato a para controlar eso voy a añadirle una clase a estos li's de la lista menú le voy a dar la clase menu items ya está a los tres para ponerlo todo ordenado y lo que puedo hacer aquí es eh crear esta regla en la cual le digo que cuando le de al menú item o sea los li's de un hover quiero que le pase algo al al menú submenú que es su padre lo cambiaré por un display block y ya estaría a ver vienes por aquí te posicionas y ves que aparece y cuando salgo desaparece el detalle es que cuando aparece tiene más volumen tiene más anchura todo este li y por eso que el contacto se mueve hacia la derecha este se mueve hacia la derecha no debería pasar en todo caso eso lo podrías arreglar dándole al submenú una propiedad posición absoluta y ya no corre hacia la derecha a veces todo está allí y ya tenemos nuestro menú con un submenú bueno todo lo demás ya será añadirle css ya todo lo demás será añadirle css ya en css ya es donde tú podrías ir mejorando el aspecto visual de esto yo acá le podría dar una tipografía Sanseri ya esto sería un poco para que mejorar un poco el aspecto pero todo ya creo que ya está este mira pero está oscuro no entonces como puedo cambiar el color acá le puedo dar a los enlaces un color blanco ahí está ahora no se ve el otro no se ve el submenú porque tiene fondo también tiene fondo blanco con texto blanco no se va a ver entonces aquí lo voy a dar un par de color negro así se ve ¿ves? funcionando ya está funcionando ya tú verás si le añades hovers los actos enseñes hovers ¿no? hacer dos clases para que cambie el aspecto de los menú link cuando te posiciones sobre ellos se puede decir que el gran color se convierta en un color tomate y mire como queda tiene submenú tiene submenú un submenú super fácil acá está el html y el css igual les dejo en la descripción del video les dejo el enlace de esta voy a guardar esto guardo esto y en la descripción del video les dejo esta url esta url